Calzón negro completamente con dos rayas verticales doradas para Rubén Barón, calzón negro y rojo para Lucas Konesni. Después de 22 combates tiene la cara limpia. La nariz muy derecha, no tiene nariz de reglamento. Suena la campana, comienza el título de la Unión Europea del peso Super Welter. Rubén Barón que defiende ese cinturón frente a Lucas Konesni. Primera salto, toma el centro del ring Lucas Konesni. Toca con la izquierda Rubén Barón. Saca la izquierda ahora por fuera intentando sorprenderle por fuera a Lucas Konesni que saca ese gancho de izquierda. Directo de izquierda de Rubén Barón. Mete los ganchos abajo Lucas Konesni. Tira también a buen flanco Rubén Barón. Saca de nuevo el directo de izquierda. No mentira el directo de izquierda de Lucas Konesni. Luego cierra la guardia para evitar el gancho de Rubén Barón. Coche de derecha y el gancho de izquierda abajo a la cintura de Lucas Konesni. Y ahí va hacia adelante tal y como decíamos, hacia adelante tirando ganchos y croches. Con potencia. Ha tirado también ese gancho de derecha a la cintura Lucas Konesni. Insiste con el directo de izquierda Barón. Llega. Ahora es el izquierda recta. Está muy bien en distancia. Está metiendo. Tiene que alargarse un poco, irse un poco más Barón. En esa distancia está él, claro. Los tres ganchos de Lucas Konesni. Es rápido. Es además hemos dado rápido. Directo de izquierda de Barón. Aunque lo esquivó bien Lucas Konesni. Insiste con el directo de izquierda Barón. Toca con la izquierda recta nuevamente. Llega dos veces más con la izquierda recta Rubén Barón. Los dos crochets y ahí viene Rubén Barón. Tiene el gancho de izquierda abajo. Se sale inmediatamente. Llega dos veces más con la izquierda recta Rubén Barón. Insiste con los ganchos y los crochets. Lucas Konesni. Toca bien con el directo de izquierda Barón. Con esa mano fundamental para que gane el combate. Y si se cambia Zurdo, se le hace un cambio de guardia. Tiene el crochet derecha veloz. Cuidado a esos crochets. Son muy rápidos pero pega con la mano abierta. Ahí la recibe bien con el gancho de izquierda Barón. A Konesni. Le llegó a la mandíbula. Manda abajo y arriba con el gancho de izquierda. Terminando esa combinación Barón. Cuidado que viene el checo inmediatamente. Cuidado con las cabezas que ahí chocaron. Insiste con el gancho de derecha. Y el crochet de izquierda Konesni se sale. Le busca el hígado con el gancho de izquierda de Rubén Barón. Cuidado ahí. Terminó el primer asalto. No tiene que cruzar golpes ahí. Un rival difícil. Difícil, difícil. Difícil porque es muy rápido además. Ahora se va a encontrar con un rival muy rápido. Recibo. Va a tener que sacar lo mejor de él. Esos crochet no hacen mucho daño porque van con la mano abierta. Son muy veloces pero no hacen daño. Claro que puntúan. Claro. Y esa mano derecha. Recuerda. Mira el crochet de izquierda y esa mano aquí. Aguanta el gancho de derecha cuando él viene con la derecha. Te deja toda la cabeza ahí delante. ¿Sabes? Métesela con el compañero. Y no te pierdas. Tira el poco para atrás. O sea. O sea. O sea. Venimos así con tranquilidad. Vamos con el segundo asalto. Comienza tirando el directo de izquierda a Barón. 9 a cintura. Lucas Konesni para meterse dentro. Toca con el gancho de derecha. Rubén Barón le responde con el gancho de izquierda. Pero se tragó el directo de izquierda de Konesni. Todavía no llegó ninguna derecha a Barón. Vamos a ver cómo encaja. Cómo encaja el checo. Directo de izquierda de Barón. Lo vuelve a castigar abajo. Konesni. Cuidado con el crochet de derecha. Y le entró el gancho de izquierda de Konesni a Barón. Insiste con los dos ganchos Barón. Cerró la guardia con Konesni. Se sale Barón. Replica rápido. Pero Barón está parándose ahí a cambiar golpes. Sí. Finta muy bien. Es rápido fintando. Tiene que tirar la izquierda más abajo. Hacia la altura del pecho. Porque si no en cuanto se agache un poco le pasa. El gancho de izquierda de Konesni. Lo da con una parte blanda de la mano. Con la puerta abierta. Y eso no hace daño. Hoy entraron dos veces el gancho de derecha abajo. Y luego arriba. La izquierda de Konesni. Existe con el directo de izquierda Barón. Entra con el gancho de izquierda de Konesni. Se traga el directo de izquierda de Barón. Tiene que centrarse un poco más en el directo de izquierda. Y tranquilo. Moviéndose. Ya llegó la izquierda de Konesni de nuevo Barón. Rápido este checo. El tenor dos ganchos abajo. Termina con la izquierda arriba. Y le replica. Rápidamente a Barón. Muy rápido. Tiene que tener mucho cuidado en la réplica. Tiene que colgar rápido la mano. Y otra vez le entra ese gancho de izquierda Konesni al mentón de Barón. Un poco jefe con el upper de derecha. Pero se marchó con Konesni. El gancho de derecha tiene que pensar Barón. En cuanto a... El directo izquierda luego el gancho de derecha cuando entra... No, no. Quedarse ahí no. Ay, cuidado no. Ahí no porque es toda la ventaja para Lucas Konesni. Oh. Se traga un gancho de derecha. Rubén Barón durísimo de Konesni. Hay que espabilarse. Hay que espabilarse. No se atolombra porque... Ese es el error. Quedarse ahí. Ahí, ahí. Y marcharse. Y el directo izquierda lleva ahí y marcharse. Y gancho de derecha. En cuanto el directo izquierda, gancho de derecha cuando viene. La gente mejor que se calle, que se tranquilice. Arrocia los gritos de Rubén. Rubén. Aquí hay una pelea durísima. Si Barón sigue por esos derroteros, va a haber una pelea tremendamente dura. Termina el segundo asalto. Es muy veloz, muy rápido, muy rápido. No pega gran cosa porque pega con las manos la parte blanda del puente. Pero lo hace rápido y puntúa. Y cuidado que algunas pueden ir con la parte dura. Y hace daño. Claro. Además da la impresión de que tiene confianza en sí mismo. Salió de las cuerdas, pero ahí se tragó un gancho de izquierda Rubén Barón. Considerable. Vamos con el tercer asalto. Entra el directo de izquierda de Konesni. Por cierto, en todos los anuarios le dan como zurdo a Konesni. Pues era para despistar. Llega dos manos Barón. La derecha se estrelló en la guardia de Konesni. Que mete la derecha abajo y el corchet de derecha. Entra el gancho de izquierda de Konesni. Se comió la réplica. El directo de izquierda de Konesni. Tira a la derecha. Yo creo que por primera vez a la derecha recta Barón. Llega con el directo de izquierda. Bien tapadito ahí Barón. Entre esas dos manos de Konesni. Que mete la izquierda abajo al estómago. Replica igual Rubén Barón. Dice que se le fue baja. Se queja Konesni. Y entra esa izquierda recta de Konesni. Ahí la ha cazado. Ahí la ha cogido a Barón. Se sale Barón. Yo creo que ahí le ha hecho daño. Pero mucho. Crochet de derecha de Konesni. Tiene que tomar la rienda el Barón. Tiene que tomar las riendas. No dejarle todo al Checo. Tiene que meter el gancho de derecha. Tiene que meter el gancho de derecha como viene. Tiene que meter el gancho de derecha. El Checo pega y luego se va. Ahí tiene encima. Encima. Abajo y arriba. Muchas se pierden. Se estrellan en la guardia. Pero... Ah, claro. El gancho de derecha. Ahí le ha metido bien la izquierda. Lígado Rubén Barón. El gancho de derecha. Y sale de ahí con el gancho de izquierda. Arriba Rubén Barón. Viene el contraataque del Checo. Hay que recibirle con gancho de derecha. Entra con el gancho de izquierda. Se lo traga ese gancho de izquierda continuamente Rubén Barón. Está haciendo mucho daño con esos ganchos de izquierda. Lucas Konesni a Barón. El gancho de derecha otra vez. Y coge con la guardia baja. Caída Rubén Barón. Hay que ir a cuando... Claro, ahí se le viene bien. Bueno, bueno, bueno. Cuando va a descansar no hay que dejarle pensar. Hay que ir encima. Cuando se va para atrás hay que ir encima. Ahora, encima, encima. Hay que ir encima. No hay que dejarle pensar. A veces descansa, se marcha, se relaja. Entonces es momento de ir encima. Que no se relaje. Gancho de izquierda pero cierra la guardia con Erni. Replica con el corche de derecha. Con Erni se sale. Está ganando la pelea del Checo. Sí. Temo que sí. Mete los ganchos abajo. Llega el directo de izquierda. Rubén Barón le pide a Alfonso Redondo que suba las manos. Cualquier hueco que le deje lo aprovecha Lucas Konesni. Llega otra vez con esa izquierda en crochet. Y termina arriba con la izquierda. Le cruza a la derecha Barón. Suena la campana. Termina el tercero. Tiene que rectificar cosas Barón. Tiene la pelea muy difícil. Tiene que rectificar cosas. Muy complicada. Tiene que estar muy atento. Muy listo. Manejando el directo de izquierda. Tirarlo más abajo porque se agacha y le pasa por encima. Y tiene que cuando le pega un golpe y se relaja el Checo y se va. Tiene que ir encima. No dejarle descansar ni pensar. Con esa bolea de derecha de ahí. Métale. Clúzate con ese gancho de derecha. Con él. Te vuelves al hígado. Lo hemos practicado mil millones de veces. Checo está de pie Tiene confianza Estamos viendo Se está preparadísimo Vamos por el cuarto Cambio de directos Toca el directo nuevamente a Barón Otra vez con el directo de izquierda Anchito de izquierda de Barón También ahí Barón evitando Esa derecha que le cruzaba con Esni Toca con el directo de izquierda Barón y le cruza a la derecha Engancha otra vez con el directo de izquierda Llega también el directo de con Esni Es que tiene que estar más lejos Crochet de derecha y gancho Y termina con el crochet Vuelve a repetir abajo con Esni Cuando venga el directo de izquierda Cuando venga el gancho de derecha Cuando entre Cuando esté quieto Caltea Le cruza a la derecha Y la izquierda Engancho Rubén Barón Hay que salirse de ahí Metió el gancho de izquierda Al hígado Con Esni Llega con los dos ganchos Con Esni Acabó con el tercer golpe Ahora con el directo de izquierda Mueve la cintura con Esni Tira los ganchos abajo Se salió Barón Mete Barón el gancho derecha Al cuerpo Un poco más de izquierda Hay que tirar Barón Un poco más Y más abajo Un poco más baja Tira los ganchos Y termina con el apel de derecha Con Esni Tiene que ir ahora Barón En esto de izquierda Aunque cerró bien la guardia Con Esni Que también le ha ahora entrado En directo de derecha No lo esperaba Así le va cogiendo la medida Izquierda por delante de Con Esni Se sale bien ahí Barón Ahora le volvió a cruzar a la derecha Aunque no le llegó bien Esa derecha de Barón a Con Esni Otra con la izquierda Se vuelve a marchar a Ibarón Y ahí le va a llevar contra las cuerdas En el empuje Lucas con Esni Cuidado con el cruchero de derecha Dos ganchitos abajo Termina con el gancho de izquierda Con Esni Y ahí el codo Para taparse Rubén Barón Entra bien Ese directo de izquierda Del fúgil al Calaíno Otra vez le lleva contra las cuerdas Pasa Barón Proche de derecha de Barón Aunque se pudo estallar más bien en el hombro La campana Termina el cuarto asalto Algo más entonado Barón Pero poco más Quizás el chico empieza a perder un poco de velocidad No pasa nada No pasa nada No hay nadie No le dejes hacer nada Así lo ganamos la pelea Hay que pegarle Tú tienes más gama de golpes que nadie Ores, sácalo Tiene un problema Madondo no se está dando cuenta De que es muy rápido Un rival que tiene enfrente Y aunque tenga más gama que de golpes Le llegan primero los del rival Los del checo Que es muy veloz A ver si va bajando velocidad Con el paso Porque si no Tiene la pelea muy difícil Además está muy entero El checo Se ve con una peculación Insiste Alfonso Redondo En que las manos altas Tiene razón la variedad de golpes Pero es que se le adelanta Porque es más reloj Estamos en el quinto Tiene más variedad Pero Pero hay que sacarlos Todos esos golpes Hay que sacarlos y llegar Toca con el directo de izquierda Rubén Barón Le llega también el directo de izquierda De Konesni Metió la izquierda abajo Barón Llega de nuevo El directo de Konesni Sale Barón El gancho de izquierda Barón Pero estaba bien tapadito Con Konesni Insiste con el directo de izquierda Barón Metió gancho de izquierda Con Konesni Está complicando la vida Sobre todo le está obligando A hacer la pelea Que le interesa Al checo El checo está en distancia Ahí ha llegado bien El directo de izquierda De Barón Ahora Tiene Konesni Sangre en la cabeza Con lo cual Supongo que tiene que ser De Barón Puede ser de Barón Sí Puede ser de Barón El sitio en el que está Entra el directo de izquierda De Barón Directo de izquierda de Barón Hay que insistir por ahí Se le viene encima El checo con dos ganchos Conchito de izquierda De Konesni Tiene una pequeña hemorragia Nasal Rubén Barón Los crochets Y los ganchos De Lucas Konesni Fuera de la distancia El primer directo de izquierda De Konesni Entra el directo de izquierda De Barón También El ganchito de izquierda De Konesni Hay que tirar Con velocidad La izquierda por el medio Más veloz El más continuo ¿No? Sí, sí, sí El más que no deje pensar Y luego ya irá a la derecha En gancho Ahí mete el gancho de izquierda Se queja a Barón No sé exactamente de qué Es que le está desbordando Por rapidez Y ahora no puede dejarle descansar Está relajándose Es momento de dar paso Adelante con la izquierda De estar encima de él Claro Saca a la izquierda Con Konesni Mascándole la distancia a Barón La derecha se vuelve Fue con la parte abierta Del guante Con la parte blanda Si no se iba la lona Entra bien el directo de izquierda De Rubén Barón Le cruzó la derecha Pero la falló La afintó bien Con Konesni Esa derecha de Barón Entra el coche de derecha De Konesni Otra vez Ahora, ahora, ahora Ahora hay que estar encima No deje descansar Porque parece que se va a tomar Refresco Es el momento de ir a por él Y pues sale con la guardia abajo Gancho de izquierda de Konesni Y eso implica seguramente Problemas para respirar También Claro Se le va a amontonar Todo el problema Esos desplantes que hace De vez en cuando El checo de marcharse Eso también lo hace Arauzo Muy bien Con otro estilo Ya se lo ha dicho claramente Alfonso Redondo A Rubén Barón Que está perdiendo la pelea Pues vamos con el sexto asalto Gancho de derechas Ganchos A la contra con fuerza Entró el derecho de izquierda Cuidado ahí Al cambio de golpe Salió bien Barón Entró la izquierda De nuevo de Konesni También la izquierda En crochet de Barón Vuelve a entrar Otra vez los rogachos Ahora le coge A la contra de izquierda Barón A Lucas Konesni Pero abajo Y termina con la izquierda En gancho Arriba Konesni Muy bien La izquierda de Konesni Al rostro de Barón Gancho de derecha Y el crochet El puchín checo Le cruzó otra vez la derecha La mandíbula Es que está muy bien Es que está muy bien En distancia el checo Se está creciendo Sí, sí, sí Está viniendo arriba Y con motivo Está ganando el combate Con claridad Con el gancho de izquierda Cuidado al crochet de derecha Esos coches no lo ha repetido Con la mano abierta Porque con el puño cerrado Se ven peligrosísimos El crochet de derecha Y entró el directo de izquierda De Barón Termina con el gancho De izquierda Liga Lo cuidó Uf, qué crochet de derecha Tremendo de Konesni A la mandíbula de Barón Yo no había visto Este checo pelear Desde luego Es un rival de cuidado Es un rival de cuidado Y le vuelve a coger Otra vez con la derecha Y con el gancho de izquierda Con Esni A Barón Mete los ganchos Ahí con Esni Y la derecha de Barón Abajo Tira el directo De izquierda a Barón Liga igual Con igual golpe Con Esni La otra con la izquierda A Barón Al mentón de Konesni A la izquierda Se sale Barón Ante la derecha Que ya le enviaba Con Esni Que toca con la izquierda Otra vez con el gancho De izquierda Le coge con Esni Barón Con el marcha Ante que le llegara El directo de derecha Frena con el directo De izquierda Barón a Konesni El que mete el gancho De derecha Plantar las piernas Y el gancho de derecha Uy Qué crochet tremendo Por dos veces Que malo va a pasar Barón para acabar el combate Lo va a pasar fatal Este se viene arriba El Checo Es que está entero Tiene una preparación extraordinaria Se recupera muy rápido Se recupera muy rápido Tiene un hombre más rápido Que él No contaban con la rapidez Del Checo Si no lo ganamos la pelea Ni loco A ver si le truces En la derecha Pero Luzada Con un paso lateral El Checo ¿No lo ganas? También lo ganas ¿Eh? ¿No? ¡No lo ganas! Sí ¿Eh? ¿Eh? Entramos en el séptimo asalto Tiempo de urgencia para Rubén Barón Directo de izquierda de Barón Tapadito con Esni Mete la izquierda abajo, insiste Barón Saca el gancho de izquierda con Esni Insiste con Esni terminando con el crochet de derecha Puede ser una mano baja, de eso no dejaba Barón Y le vuelve a decir el árbitro que levante la altura de las manos a Lucas con Esni Entra en directo y ahí se le viene enseguida Se le viene y se marcha Es que no, no, cuando se marcha así no se puede dejar quieto esperando a que vuelva Hay que dar el paso adelante Es que se relaja en esos momentos, descansa Está apurado y está en desventaja Hay que dar el paso adelante y ir a por él, no hay que dejarle Tiene la recta de Lucas con Esni Y le quiso recibir con él a pérdida derecha a Barón Entra bien el directo de izquierda de Barón Los dos ganchitos de Lucas con Esni Crochet de derecha, crochet de izquierda Entra el directo de izquierda de Barón Mete la derecha abajo y el gancho de izquierda arriba con Esni Crochet de derecha de Lucas con Esni Directo de izquierda de Barón Ahí le vuelve a coger con ese boleón de derecha La cabeza Crochet de derecha de Conefni cuando le tiró la mano abajo Barón Saca el directo de izquierda Tiene que insistir, trabajar mucho más ahí Barón Es que entra, mete dos o tres manos como sea Lucas con Esni y se marcha Es que lo hace muy veloz Seguramente no contaban con esta froncidad Su marcha Lucas con Esni nuevamente Buena combinación abajo de Barón Se llevó bien el gancho de izquierda Pero entró bien esa combinación del pugil madrileño Y mira el directo de izquierda Tiene que caer el gancho de derecha por el medio Ahí le cortó con el gancho de izquierda A la salida Rubén Barón llegó con ese gancho de izquierda Ahora encima, encima, encima Encima Barón Ahí con el guato de izquierda Relajándose Otra vez el gancho de izquierda de Rubén Barón Llega al rostro de Conefni Terminó el séptimo Quizá los mejores golpes los haya puesto Barón en este asalto Quizá No fue mi nivelado igual Bueno, tan nivelado que el ordenador da igual El mismo número de golpes y el mismo por contacto De efectividad Pues supongo que Navasco estará viendo esto atentamente ¿Navasco es que estará viendo esto atentamente? Supongo Puede ser el próximo rival De cualquiera de los dos Vamos con el octavo Bueno, los ganchos de Rubén Barón Que estaba muy cerradita la guardia de Conefni Entra a la izquierda de Rubén Barón Al rostro de Conefni Ahí llega también la derecha del checo Y el gancho de izquierda A la izquierda abajo Lucas Conefni Le vuelve a decir el árbitro que levante la altura de los golpes La suelta atrás de Barón Entra a la izquierda de Conefni Respira mal Barón Sí Tiene problemas Tiene problemas Toca con la izquierda y existe Cruzó a la derecha Pero se le marcha bien el checo Luego con la izquierda por dos veces Pero luego cuando le cruzó a la derecha ya El checo se había marchado Ahí llega el checo ahora Cuando viene con todo Cuando el checo viene, viene con todo Tenía que seguir ahí Barón Pero yo no sé si es que le falta Fuelle a Rubén Barón Le debe faltar por los problemas para respirar probablemente Entra el gancho de izquierda con Conefni Otra vez el coche de derecha De refilón llega al rostro de Barón No Mita a la izquierda abajo Barón Se sale Conefni Con el directo de izquierda El gancho de derecha de Conefni Tira abajo Conefni Termina con el coche de derecha Se sale de nuevo el checo Tocó bien con la izquierda ahora Rubén Barón Ahí le lleva Llegó el gancho de derecha de Rubén Barón Esta vez sí Pero rápidamente se salió Conefni De las cuerdas Mete la derecha abajo el checo Entra bien la izquierda ahora Rubén Barón Le cogió cuidado que le cogió con la derecha Conefni replicó bien Barón Soma la campana Termina el octavo Está haciendo una pelea durísima Barón Está sufriendo muchísimo Respira mal Se desespera porque ve que no le está dando por velocidad Se caen los golpes abajo La cabeza cuando no entra bajará A ver si se parte todo Joder Está roto hay que pegarlo abajo Para sacarle lo que le queda Para sacarle lo que le queda Detrás de los riñones Lo que le queda Rubén Él está cansado que quieren ver la pelea Pero no está pegando golpes No Rubén no vale No vale Rubén No vale porque eres tú Es tu vida Es tu vida Sabes eres el campeón Te quieren ver el ganador Pero no estás haciendo nada para ganar Hay que jugar Hay que ganar estos dos asaltos Vamos Rubén Con dos cojones Coño Alcuda ya Alfonso Redondo a la épica A la épica Puede que se la juegue En estos dos asaltos Rubén Barón Empieza sacando el directo de izquierda Llega el directo de izquierda Creo que ha sido más constante Con su directo de izquierda El directo de izquierda de Barón Ahora sale Lucas Conesni con un gancho Entra el directo de izquierda de Conesni De nuevo la izquierda de Conesni Al rostro de Barón Mete el gancho Le coge con el gancho de derecha Ahí entro bien ese gancho de derecha de Barón No jala hermanos ahí Conesni Atrás de Barón No se para Llega el gancho de derecha de Conesni Choco está muy bien en distancia Llega el gancho de derecha Y está demostrando que además es un buen encajador No ha causado ningún golpe de Barón Muy duro, muy saco de derecha de izquierda Llega con la cabeza A la maestra de Álvarez Entra el directo de izquierda de Barón Ahí hay que jugarse La verdad hay que tirar manos Pero sale pegando Lucas Conesni Sin embargo Se le marcha el checo Gancho de izquierda de Barón Ha llegado al rostro de Conesni Es el momento de la heroica Tal y como le decía Alfonso Redondo A Rubén Barón Mete el gancho de izquierda Ahora recibe Barón con ese gancho de izquierda Ahí cabeza con cabeza Se agarra el checo El checo ya El checo ya no quiere saber nada Entra el gancho de izquierda Golpea abajo también Barón Con esos dos ganchos Hay que seguirle Hay ahora más todavía Rubén Hay hay que seguirle Está marullando El checo está marullando El checo está marullando Lo voy a causar algún golpe De sentir daño Todo la izquierda El checo ya está roto Está cansado El checo ya está roto Y ahora que mira Está tocado Está tocado Venga Remata Está tocadísima Pero venga Ahora nunca Barón Ahora nunca Sigue 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 de que no es una pose Pero bueno Sigue de que no es una pose La vuelta a final La vuelta a final Con la derecha El seco Rubén Barón Lucas Sonerni El cinturón está ahí Barón Está ahí el cinturón Tienes que sacar algo más Ha estado roto Ha estado literalmente Tocado Lucas Sonerni Vamos Rubén Hay que ir a poner Rubén Juegatela Juegatela Y el derecho de izquierda Vamos por él Está empujando Como pobre Rodone Es Terminó la campana Está agotadísimo Está agotadísimo El checo Hay que ir a poner El caos El caos está en la mano Se ha desfondado totalmente El checo Se ha desfondado Dormen Juegatela 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 No se va a arreglar la media por este salto. No, pues estoy diciendo. Le queda este salto. Está deshecho, Elchenko está deshecho. Si Rubén Barón tiene algo, lo que tiene que sacar ahora. Es un deformamiento físico total lo que tiene Elchenko. Rubén Barón tiene que sacar lo que tenga. Hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Tiene el cinturón en su mano, pero lo tiene en una mano, en un golpe, en no dejarle pensar. Vamos a por él ahora, Rubén. A por él, que no se puede haber recuperado. Si acepta el cruce, venga, el cruce del golpe. ¡Rubén! 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 El público ya empuja todo lo que puede. Llega el gancho de izquierda de Konesni. Entra en directo de izquierda. Se escapa Barón ante ese crochet. Tiene que entrar una mano clara a Rubén. Tiene que entrar una mano. Ahí ha entrado el gancho de izquierda. Y de Rubén Barón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El crochet de derecha de Lucas Konesni saca el gancho de izquierda. Hay que ir a por él ahora otra vez. Hay que ponerle la misma situación. ¡Venga, ven! ¡Está roto! ¡Está muerto Rubén! ¡Juégatela Rubén! Ahí que está muerto este hombre. Hay que tirar el gancho. Llega con el gancho de derecha Rubén Barón. A Lucas Konesni si llega una mano. Este checo se puede ir al piso. ¡Está roto! ¡Está roto! Un punto. Vale, vale, vale. Pero no, que esto no le quita el combate. Le quita un punto. Vamos a por él ahora por si acaso. ¡Viene el gancho de derecha Rubén Barón! Le ha podido frenar a Yoseko. Hace falta otra mano Rubén. Otro gancho de derecha. Hay que meterse dentro. Otra vez Rubén. Hay que meterse dentro. Gancho de derecha, gancho de derecha. Llega de 2 minutos. Cuidado que llega el crochet. Mete el gancho de izquierda Rubén Barón. Vamos Rubén. Tira el directo de izquierda. Se viene arriba el checo. Bueno, bueno, bueno. No le dé tiempo. No le dé tiempo, hombre. Quítese el remedio. Si no le ha amonestado durante todo el combate, no lo haga ahora. Rubén, 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 Rubén. Venga Rubén. Vamos por él. El directo de izquierda falla. El checo no tiene fuerza. El checo está muerto. ¡Ay Rubén! ¡Ay Rubén! ¡Ay Rubén! Se tragó también el gancho de izquierda. ¡Gancho de derecha Rubén! Vamos a verlo. De izquierda y derecha. Pasito adelante. Mete a la izquierda. Entra a la izquierda. Se tapa el checo. El checo también se lo va a jugar a una mano. Mete abajo el ancho de izquierda. Rubén Barón ha llegado al cuerpo. Está roto el checo. ¡Venga Rubén! ¡Sígueme ahí! ¡Gancho! El checo no se va a levantar. Está agotado físicamente. No se puede levantar. Pero no se lo vuelves. Es que está agotado. Venga Rubén. Venga encima de él. ¡Gancho! Venga que queda un minuto Rubén. ¡Y, lo ha cogido con el álbum izquierda! ¡Lo ha cogido Rubén con el álbum izquierda! ¡Lle ha cogido Rubén con el álbum izquierda! ¡Otro gancho! ¡Y, otro más! Hay que cruzar en la derecha. Vamos a verlo. Cuidado con el crochet de Lucas Conesni. ¡Bien abajo, bien abajo! ¡Se queja! ¡Venga! ¡Mientras se queja! ¡Arriba Barón! ¡Arriba Barón! ¡Arriba Barón! ¡Levanta la mano! ¡Claro! Es ahora nunca Rubén El checo tiene que sujetarse en él Se cae solo Debió tener un bajón de glucosa Los ganchos de Lucas con Erni Gancho de derecha con Erni Se acaba, se acaba Venga, gancho Vamos Rubén a por él Venga por él Y el último golpe Venga a la derecha Vamos con ella Se acabó Se acabó la pelea Se acabó la pelea Se acabó el campeonato De la Unión Europea del Superbuente Qué pena que no fuera dos asaltos Porque no llegaba El checo ahora mismo está pidiendo Es físicamente, no ha cruzado golpes Es un bajón de glucosa, algo extraño Es como un bajón de la glucosa Bueno, vamos a verlo Dos asaltos con tres puntos Y el árbitro le ha quitado un punto Tiene un corte peligroso Todo el combate Todo el combate Ahora a mí me ha sorprendido La velocidad del checo Y a Rubén también No, a Rubén más Levanta las manos Rubén Le pide a Alfonso Le pide que levante las manos El checo va de aquí para la cama El checo no sabe dónde está Pero no es de castigo Es físicamente Sí, sí, sí O de repente se ha hundido Se hundió de repente Bueno, a ver Si con ese punto Que le quitó el árbitro Los dos últimos asaltos Que los ha dado el varón Y que estamos en casa El título se quedará aquí Están sumando La suma más difícil La que están haciendo ahora mismo Todo el mundo pendiente Está todo ¿Qué tal Luis? Bueno Bueno Pues ha dicho un pajarito Que era nulo Que era nulo, sí Ahora nos dicen Que creen que ganan por uno Vamos a verlo Lo dice David Carnicero Con emoción hasta el final Bueno, la última es Que gana por un punto Vamos a ver cuál es la buena El árbitro que quiere Que le hagan una foto Y el señor Vázquez Que se lo tiene que hacer No sabe cómo manejar la cámara Vamos a ver Tenemos la votación De los jueces Como digo Desde el apasionante Campeonato de la Unión Europea La votación De los jueces Ha sido La siguiente El señor Chimitar De Italia 95 por 94 El señor Zanoni De Italia 94 por 95 Y el señor Dolpien De Francia 95 por 94 Por lo tanto Decisión mayoritaria El nuevo campeón De la Unión Europea La decisión De la Unión Europea Desde Alcalá de la Unión Europea Es el campeón Recién el cinturón Ha sufrido Ha sufrido Nos ha hecho sufrir a todos Y fue una pena Porque pudo haber ganado En el noveno salto Antes del límite Si hubiera hecho más Durante más tiempo No tenía que haber sufrido De esa manera Pero la verdad es que Es muy difícil el Checo Hay que tener en cuenta Que es un rival muy bueno Muy rápido Muy rápido Y se va con la cara intacta Intacta Es que pegó el bajón físicamente No ha acusado los golpes Un bajón Yo creo que fue un bajón De la glucosa Y quedó Quedó de repente Sin fuerza Sin fuerza Vamos No abandonó De milagro En el noveno Estaba que se iba Estaba cao Estaba cao En el noveno asalto Si Barón aprieta El último gol